¡Especialista! Conozcamos hoy las nuevas normas eléctricas de cables. Pero antes, suscríbase a nuestro canal para conocer más de este y otros contenidos. Antes de llevar a cabo un proyecto eléctrico, es muy importante que usted esté al tanto de las normativas legales vigentes para una correcta ejecución. Estar al día con esta información es de gran ayuda, tanto legal como por su propia seguridad. Por eso, lo invitamos a conocer en detalle el nuevo Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica, publicados en el Diario Oficial el 5 de marzo de 2020. Para comenzar, entendamos las diferencias entre norma, reglamento y especificación. Reglamento es un conjunto de reglas ordenadas por la autoridad que se debe cumplir en cualquier caso, puede variar según cada país. Norma es un acuerdo por los profesionales del sector básicamente para asegurar la compatibilidad y o la seguridad. Se pueden tener productos estandarizados y no estandarizados. Y una especificación es una descripción del producto que puede ser funcional o detallada. En Chile, las instalaciones de baja tensión fueron reguladas por la SEC a través de NCH4-2003 hasta junio de 2021. A partir de julio de 2021, se actualizó la especificación técnica de los cables de baja tensión, con obligatoriedad de certificación a través de protocolos reducidos de productos, que los definen desde el punto de vista estructural y de las pruebas que deben cumplir. Por ejemplo, H07-V-U, THHN, H07-Z1-K y RZ1-K. El nuevo reglamento presenta una diferencia de estructura con NCH4-2003, mientras que el documento anterior contaba con 175 páginas divididas entre requisitos generales y administrativos y requisitos técnicos específicos. El nuevo reglamento consta de seis páginas, abarcando en su totalidad requisitos generales y administrativos. En este documento, los requisitos técnicos específicos han sido incorporados en la sección Pliegos de normas técnicas. Las ocho secciones del nuevo reglamento son las siguientes. Objetivo y alcance. Terminología. Responsabilidades. Pliegos de normas técnicas. Mecanismos de resguardo para asegurar instalaciones. Puesta en servicio y etapas previas. Fiscalización y sanciones. Disposiciones finales. Y un artículo transitorio. Estos documentos los puede encontrar en el link adjunto en la descripción del video. Así como la nueva versión completa del nuevo reglamento eléctrico chileno. Y para más información relevante, lo esperamos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube. Suscríbase para descubrir todas las novedades que tenemos para usted. Sodimac Constructor. Más socios que nunca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!